No sabe nadie Todo el tiempo que viví junto contigo Los momentos tan felices que vivimos Esas noches de pasiones y de amor No sabe nadie Que hubo un tiempo que me amaste con locura Solo eso lo sabemos tú y yo No sabe nadie Esta angustia que tenía aquí en mi alma Al sentir que poco a poco te alejabas Y apagabas esas noches de pasión No sabe nadie Que hubo noches que me amaste con locura Todo eso de repente terminó No sabe nadie Que en la noche que llegaba yo a mi casa Y me echaba con deseos de amarte yo en mi cama Solo hielo y desprecio a mi en ti ¿Qué quieres que haga? Si conmigo ni siquiera tú hablabas Todo lo que yo hacía aquí te incomodaba Te aburriste de este gran sincero amor Solo lo que yo hacía aquí en mi cama Solo lo sé yo No sabe nadie Que todo era ternura, que me amabas con locura Solo lo sé yo, no sabe nadie Y te deseo vida mía que seas feliz tú algún día Con tanto amor y sentimiento que teníamos los dos por dentro Y de repente mami todo se volvió un tormento Y que lamento lo que siento yo por dentro Camina nena, lo duro No sabe nadie El dolor que había en mi alma No sabe nadie Al sentir que te marchabas No sabe nadie Yo nunca entendí lo que sucedió, no, no No sabe nadie Ya que todo de repente terminó No sabe nadie Y cada cual por su camino No sabe nadie Ya que todo se acabó Si éramos los dueños del mundo mami En esa noche de pasión Adiós